Eliminando obstáculos y estigmas para médicas del ERUM se abre en paso, esto a bordo de sus motoambulancias para salvar vidas. Aquí más detalles. Tienes que actuar rápido, con sangre fría y obviamente atender las lesiones que la persona necesita. Con esa entereza recorren las calles de Ciudad de México. Ellas son integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a bordo de motoambulancias son capaces de todo por ayudar. Desde hace 10 años, Cecilia se abre paso en esta profesión. Mi familia dice, pues trae una moto muy grandota, pues si es que ya es costumbre, te acostumbras, es maña. Y con casi 11 años como policía y paramédico, Blanca también lidia contra viejas ideas. Era un estigma en el que solamente a lo mejor los hombres podían formar parte por la fuerza, por la capacidad, pero pues aquí demostramos que no solo son hombres, también mejor es. Su convicción por ayudar a las personas y el gusto por la velocidad las llevó a convertirse en elementos del ERUM. Y a diario, luego de alistar equipo instrumental, salen a brindar servicios prehospitalarios. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar, esa es una realidad. Cada llamado es distinto, como nos puedan decir, sabes que a lo mejor una persona que se cayó, pero llega ese lugar y no, es a lo mejor una persona que le dieron por arma de fuego. Sin importar hora, distancia o situación, ellas llegan, aun y cuando el camino tenga sus obstáculos. Es muy difícil que nos den el paso. Muchas veces creen que no vamos a ningún servicio, nada más lo hacemos para pasar, pero tratamos de sacar el trabajo lo mejor posible. En el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, hay 399 mujeres operativas, entre médicas, paramédicas y rescatistas, además de 20 integrantes motorizadas que dan servicio desde motoambulancias. Cuando de percance se trata, la prioridad es salvar vidas. Sin embargo, una sonrisa o gracias marca la diferencia, pues su trabajo proviene de su vocación y eso es invaluable. Me llevo una gratitud muy satisfactoria el poder ayudar a la gente y poderle dar un poquito de satisfacción o alivio a cómo se siente la ciudadanía en un caso de emergencia. Es un ejemplo a seguir, ¿no? Es un ejemplo a decir, tú también puedes, si yo puedo, tú también. Y cualquier persona y cualquier mujer que desee hacerlo, lo podemos lograr siempre y cuando lo queramos. El diario Erick Miranda, Ciudad de México.